No para el tire y afloje entre los accionistas de Tigo que han intentado buscar salidas para la crisis financiera de la organización. EPM, accionista mayoritario, anunció su intención de recuperar el control de la empresa de telecomunicaciones. El próximo 21 de septiembre, EPM buscará pujar en la Asamblea de Accionistas de Tigo para recuperar el control que no tiene de la empresa de telecomunicaciones y en la que es accionista mayoritario. En el más reciente encuentro, las directivas de empresas públicas se levantaron de la mesa tras diferencias con los miembros de la Junta. Vamos a defender los intereses de la ciudad con todas las herramientas disponibles. Solo vemos una alternativa aceptable, que Tigo pase nuevamente a ser controlada por EPM. Milicom, el otro accionista de origen extranjero, insiste en la necesidad de capitalizar a Tigo, que hoy pasa por una crisis financiera. Se necesitan más de 600 mil millones de pesos y por eso plantea que los aportes se hagan en partes iguales. Ex-directivos de lo que hoy es Tigo esperan mayor capacidad de negociación por parte de EPM. Decir que hoy en día yo le voy a meter plata al negocio es algo que no tiene mucho sentido a menos de que sea sencillamente para limitar las consecuencias de una crisis temporal de liquidez. Mintic ha exhortado a EPM y a Milicom a tomar una decisión para la salida de la crisis de Tigo antes del 9 de octubre. De no llegar a un acuerdo, el gobierno intervendrá con una reorganización empresarial. ¡Suscríbete al canal! Gracias.